¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, el día de hoy vamos a estar ayudando al Mauricio, al Manco, a hacer su casa. Hay alguna que otra cosa le ayudamos, no en todo obviamente, pero bueno, va a ser como tipo resumen porque pues todo lo está como en velocidad por 5 creo. Entonces bueno, recuerden dejar su like, comentar y suscribirse para traer más de Minecraft y ahora sí, pónganme la intro. Y bueno, lo primero que hicimos para ayudarle, al menos yo, fue conseguir madera, conseguir piedra, cocinarla, ahí como pueden ver estoy agarrando mucha madera para ponerla en su casa. Ah, necesito más madera, más piedra. ¿Tienes más piedra? Sí. No, no puedo ir a mí nada también, aunque necesite tu carbón. Y bueno, se me está quedando bien quickies. Se va. Uy, el sprint, míralo, míralo. ¿Qué estoy viendo el sprint? Se va. Ahí ya no necesito nada y acabo la data. Ya quito mi carbón de ahí Puedes gocenar con madera Bueno como pueden ver aquí sigo agarrando madera Ya que todas sus paredes las quería hacer de madera Y pues nada Empecé a agarrar madera Pienso quitar todos los árboles Los restos de árboles que estaban por ahí sueltos Que pusieran varios Porque salieron varios árboles como muy altos Y aquí como pueden ver Ya estamos construyendo el techo Bueno ellos levantaron las paredes Yo ya nada más desayude a el techo Como pueden ver aquí es una casa Pues yo digo que es bastante amplia No sé si la voy a ocupar toda Porque al final hay veces que hasta Yo he hecho casas que son muy grandes Y no ocupo ni la mitad Nada más ocupo como una zona de cofres Entonces no sé Todavía tampoco sé cómo hacer yo mi casa Este Tengo una idea en mente Pero pues no sé Aquí Mauricio ya se había ido Y yo dije bueno le voy a ayudar Voy a poner una puerta Voy a hacer como Esta zona de su habitación la voy a acomodar bien Para que no esté así fea Que tenga dos tipos de madera Entonces bueno Aquí voy quitando las paredes Bueno sí bueno quité dos Y puse otra ¿no? Puse otras dos Aquí voy quitando las antorchas Quité la cama Extendí un poquito más la pared Ahí voy acabando las paredes Esta es la puerta Y aquí ya tengo O sea estaba como Viendo cómo podría acomodarla Para que se vea chida Aquí empiezo a hacer como varias cosas Como si fuera una mesita Y cosas así Y bueno Les dejo esto Y los veo ahorita Música 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 Gracias por ver el video. 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 Este, aquí ya vamos a poner las vallas Bueno, voy a poner las vallas, quito estos árboles que estorban para hacer bien los cultivos. Después de esto este, tuve que acomodar un poquito más el suelo. Aquí tuve que ver para que pudieras caminar bien y todo. Aquí conté vallas porque me faltaban hice exactamente las que me faltaban para pues seguir trayendo y acomodando hice tres puertas de valla porque era de tres bloques la puerta y bueno aquí ya nada más estaba esperando esos vatos porque no me acuerdo lo que me habían dicho y ahora sí empezamos con lo de los cultivos puse agua infinita y un lado para hacer bien la zona este como saben un bloque citó de 4 hacia cual hacia todos los lados entonces iba contando 44 y así aquí creo que fue cuando él se fue y así vira a dormir porque se va a trabajar y todo este y pues aquí yo le continué ya no había nadie en el servidor más que yo acomodé más la zona de los cultivos porque porque me faltaron creo que dos bloques entonces puse cuatro más hacia atrás que eran los dos bloques el de la valla y un bloque para caminar ahí mate un enderman porque quería ver si me da perlas que si me dio y me la gaste después a lo menso sin querer ahí ya puse los cultivos y por último puse las antorchas en este momento lo último que fue fue ya acomodar como sus cofres por así decirlo y ahí nada más le hizo una minisonita de cofres, que si él la quiere cambiar, la puede cambiar como les digo, él dijo si quieren ponerle algo a la casa que se vea chido pónganselo, yo puse su habitación lo de los cultivos ya me había dicho que si lo quería poner, entonces ya nada más lo acabé y acomodé sus cofres, por ahí como pueden ver ya nada más estoy organizando, más o menos tampoco como que bien o sea, lo tenía más o menos como él puso sus cofres, ahí ya lo acomodé ahí puse todos sus cofres que él tenía seguí acomodando, agarré todas mis cosas, las acomodé obviamente y aquí ya nada más pongo los hornos y creo que hago otros cofres, ahí los redujo a dos, y este ¿por qué? para que fuera simétrico con la ventana, ahí está ahí creo que voy por más sí, no, no creo, voy por más piedra porque faltaban los hornos, voy exactamente por 16 de piedra y tapo los hoyos que hay por ahí porque luego él va a picar piedra ahí y se puede caer eso fue todo, espero que les haya gustado recuerden dejar su like, comentar y suscribirse yo soy Tadán, nos vemos en un próximo video adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!